Yo creo que es una elección que puso a prueba el futuro del Estado de México y digo por qué puso a prueba el futuro del Estado de México porque desde el principio planteamos dos proyectos muy distintos con características diferentes en torno a lo que queremos para el Estado de México Hay que entender la democracia hoy en día, la democracia hoy en día es una democracia distinta es una democracia muy competida, muy participativa los márgenes que hoy en día la mayoría de las elecciones dan son márgenes menores recordemos que la democracia se gana por un voto y a partir de ahí se construye hacia adelante para poder gobernar Estaremos muy atentos a darle el seguimiento legal lo que sí te puedo decir es que estamos muy tranquilos porque primero cumplimos con la ley, lo hicimos con estricto apego a la ley ojalá y aquí yo hago un llamado a las distintas fuerzas políticas a que reconozcamos el triunfo de la manera más rápida y que pronto nos pongamos a trabajar en lo que sigue a nadie conviene, a los mexiquenses no les conviene seguir en un proceso jurídico largo sino más bien empezar a trabajar en lo que sigue empezar a trabajar en un esquema de unidad, de inclusión yo tiendo la mano a todas las fuerzas políticas pues es un poco la misma historia de siempre en el caso de Andrés Manuel no querer reconocer un resultado que es un resultado ciudadano es un resultado donde la ciudadanía participó de manera libre, democrática yo diría a ser responsable, a ser congruente, a reconocer y a ver hacia adelante